Romanos capítulo 13 le damos lectura al verso 11 honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz puede sentarse hermanos vamos a hablar sobre el tema Cristo viene pronto el apóstol Pablo hace referencia hermanos con los tiempos el apóstol Pablo dice hermano que es hora ya de levantarnos del sueño porque dice Pablo que hay algo que está cerca de nosotros aún que cuando creímos y Pablo está hablando acerca de la salvación del pueblo de Dios de la salvación del pueblo del Señor el apóstol hermanos exhorta porque el pueblo está dormido y el pueblo es exhortado a que despierte porque ya Cristo está cerca la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 verso 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará en los últimos versículos de Apocalipsis la Biblia dice ciertamente ciertamente vengo en breve y la Biblia dice también en Mateo hermano Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe pero que de un momento a otro Él va a aparecer o sea Cristo está más cerca que nunca Cristo está a las puertas más que nunca pero el problema no es que Jesucristo viene a traer a la iglesia el problema es que dice Pablo la iglesia está dormida el pueblo está dormido por eso Pablo exhorta también allá a los especios por lo cual dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre la luz de Cristo Cristo está a las puertas Cristo viene y hay que estar preparado porque de un momento a otro esa trompeta suena con voz de mando y con trompeta de Dios Él va a descender de los cielos a levantar a su pueblo a levantar a su iglesia ahora hermanos el pueblo de Dios pareciera que esto lo quisiera como omitir o algunos no le toman importancia y pareciera hermanos hermanos que la venida de Cristo que el arrebatamiento hermanos que Cristo viene pronto a traer a su iglesia muchos quizás lo pasan por alto muchos quizás lo pasan por encima a estas alturas la iglesia debe de estar viviendo con temor y temblor a estas alturas Él dice conociendo los tiempos hermanos las señales se están cumpliendo y que dijo Jesús cuando estas cosas comiencen a suceder erguido levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca vemos a través de la palabra que las señales se están cumpliendo vemos hermanos que hay terremotos en otros países hay hambrunas en otros países hay cuantos desastres hay cuantas cosas y estas cosas anuncia que el que ha de venir vendrá y no tardará Cristo regresa Cristo viene pronto cuantos alaban a Dios Él regresa pronto Él viene pronto a levantar a su pueblo a levantar a su iglesia por el cual el pueblo debe de estar despierto el pueblo debe de estar alerta porque Cristo de un momento a otro Él va a aparecer para llevarse al pueblo pero hermanos el problema que la iglesia está dormida y está descuidada la iglesia piensa hermanos que para ir al cielo esto es fácil que para ir al cielo acepté a Cristo esto bueno aquí ya voy para el cielo aquí hay que perseverar aquí hay que mantenerse aquí hay que caminar hay muchos requisitos que la Biblia demanda para poder entrar al reino de los cielos y entonces hermanos Pablo está exhortando que la iglesia está dormida cuando el pueblo está dormido está hablando hermanos que el pueblo está descuidado que el pueblo ha apartado la mirada de su Salvador que la iglesia ha apartado la mirada de Cristo y la iglesia ha apartado el corazón del Señor ahora la iglesia ha puesto más su mirada su corazón en el mundo en el pecado allá divagando hermanos en los deleites de la carne cuando Cristo viene cuando Pablo dice despierten despiértense de ese sueño que no ven que la noche ya se está terminando despierten de ese sueño el día ya viene ya va a aclarar ya va a amanecer despierten que Cristo viene al amado sea el Dios de la gloria por eso dice la Biblia escudriñemos nuestros caminos busquemos y volvámonos a Jehová porque Cristo regresa porque Cristo viene pronto hermanos esto esto debería de causar en nosotros gozo y alegría que Cristo viene pronto en muchas iglesias están tan dormidos que ya no le predican al pueblo que Cristo viene ya no le predican al pueblo que el pueblo tiene que prepararse que Cristo viene en muchas iglesias ya no les predican que hay que apartarse del mundo que un mundano no va a poder entrar al reino de los cielos que alguien en pecado no va a poder entrar al reino de los cielos yo no sé por qué hay tantos cristianos y creyentes que se enojan cuando escuchan la verdad de la palabra de Dios si la verdad de Dios no viene para destruirte la verdad de Dios no viene para humillarte la verdad de Dios viene para libertarte la verdad de Dios viene para limpiarte la palabra de Dios viene para limpiarte porque dijo Jesús y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado es tiempo dice Pablo de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos no es tiempo hermanos no es tiempo de volver atrás no es tiempo de volver atrás el apóstol a los hebreos dice que no somos de los que retroceden para perdición porque ¿qué le espera? si usted imagínese que ahorita usted diga me voy a dar una vuelta al mundo y en ese momento venga Cristo ¿qué tal si usted en un momento diga bueno yo me voy a descarriar y en ese momento venga Cristo? la Biblia dice que hay de aquel que diga mi señor tarde en venir y empiece a golpear a todos sus criados comience a golpear a todos sus siervos hay de aquel que diga no hombre todavía no viene no hombre yo hasta callos tengo de estar en el evangelio y nunca ha venido Cristo pues síguelo esperando y espero lo más ahora espero lo menos porque no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si el dijo que viene es porque viene y aquí le estamos esperando y Cristo viene y Cristo se acerca a levantar a su pueblo pronto será una noticia extraordinaria alabados sea Dios entonces dice Pablo levantarnos del sueño la iglesia hermanos cuando hablo de la iglesia hablamos en términos general la iglesia porque todos somos un solo cuerpo en Cristo pero hermanos en muchos ministerios en muchas iglesias el pastor debe de estar alertando al pueblo el pastor debe de estar le dando el alimento a su pueblo le guste al miembro o no le guste el pastor tiene que estarle diciendo que sin paz y santidad nadie verá al Señor pero ahora pareciera hermanos que cualquier chinche y telepate si usted le pregunta que va para el cielo va para el cielo y viviendo una vida doble viviendo en pecado de la mano con Dios y de la mano con el diablo la Biblia dice hermanos que ninguno puede servir a dos señores o sea que aquí no se vale un término medio aquí no se vale que es ancochado por eso dijo Jesús o eres helado o eres caliente pero yo no quiero las cosas a media porque si estás tibio Dios dice en su palabra te voy a vomitar te voy a echar de mi boca entonces hermano aquel aquel que está amando el mundo aquel que está amando el pecado aquel que no quiere dejar el orgullo que no quiere dejar la tibia la arrogancia la maldad el pecado el mundo no esté pensando que usted va para el cielo usted se está engañando en la iglesia usted se está engañando en el evangelio la Biblia dice no se engañe Dios no puede ser burlado mientras usted no suelte el pecado mientras usted no suelte el mundo mientras usted no deje de vivir como un impío en esta tierra usted está de por gusto en el evangelio y aunque esta verdad no le va a parecer ni va a congeniar con usted pero la verdad es que Cristo viene Cristo regresa y sin paz y santidad nadie verá al Señor aquel que tenga relación con el mundo amistad con el mundo no va a poder mirar al Señor entonces hermanos nosotros debemos de estar alerta debemos de estar preparados él viene por una iglesia despierta usted ha leído la parábola de las 10 vírgenes 5 dice la Biblia que eran prudentes y 5 eran insensatas 5 tenían consigo sus lámparas y tenían aceite y estaban esperando al novio y las otras eran insensatas las otras cuando oyeron que dice la Biblia que a medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle dice que aquellas despertaron y salieron pero las otras hermanos denos de su aceite aquí no se vale de que yo le voy a dar de mi aceite y usted me va a dar de su aceite Cristo viene pronto y el pueblo nosotros la iglesia debemos de estar preparados debemos de estar alerta pero que tristeza cuantos ministerios hermanos están incontiendados pastor con pastor no se llevan ahora yo le voy a decir algo tener enemigos por la verdad eso es muy diferente que otro ministerio no quiera tener alianza con nosotros porque son mundanos y no comparten no lo que nosotros decimos sino lo que la verdad de la palabra dice eso es muy aparte eso es muy aparte pero porque yo voy a decir mi iglesia es la mejor no la mía es la mejor mire si el Espíritu Santo está en este lugar es porque de él es la obra si el Espíritu Santo está en este lugar es porque de él es la obra y la obra de Dios tiene que caminar la obra de Dios tiene que avanzar mientras el Espíritu Santo la esté guiando entonces hermano la iglesia debemos de prepararnos hermano ya no es tiempo de estar durmiendo ya no es tiempo de estar haciéndonos hermano los mareados en el evangelio tenemos gente hermano los pastores tienen que tener mucho cuidado tienen que predicar mire hay pastores que dicen yo no le voy a decir la verdad porque se va a incomodar se va a ir de la iglesia dígale la verdad mejor es que llore o se sienta mal por un momento por la verdad pero que vaya a entrar al reino de los cielos a que lo tenga toda su vida con mentira en cuanto en cuantas iglesias en cuantos ministerios los pastores hermano están permitiendo miembros en pecado desempeñando privilegios en cuantos ministerios y ahí está engañando se está engañando él y está engañando al pobre cliente cuanta gente en pecado dentro de la iglesia hasta raíz tienen de estar en las iglesias pero no dejan el pecado pero así van para el cielo y ya comienzan cuando usted los quiere exhortar o amonestar basado en la escritura porque dice el apóstol Pablo que si usted va a reprender que lo haga con espíritu de mansedumbre y que también se eche de ver usted no vaya a ser usted tan bien tentado entonces cuando usted los comienza a confrontar con la verdad ya comienzan a decirle y vos quien sos para estarme juzgando y vos quien sos para estarme señalando el pastor dice yo no le voy a predicar la verdad porque Dios dice el pastor no me ha puesto como juez de los hermanos Dios no me ha puesto como juez para estar juzgando a los hermanos pero lo ha puesto como atalaya pero lo ha puesto como predicador y que es lo que hace el atalaya el atalaya toca la trompeta el atalaya advierte al pueblo le guste al pagano que está allá abajo sentado no le guste el atalaya tiene que tocar trompeta si se quiere ir del culto del evangelio de la iglesia por la verdad que le vaya bien allá usted arréglese con Dios pero la verdad se tiene que predicar y el que es de Dios palabra de Dios oye alabados y a Dios no dice el pastor cuando usted oiga pastores así que dicen que él no es juez y ni es quien para estar juzgando ese es que no anda en cosas buenas está quebrado por el diablo cuando usted oiga un pastor un predicador o algún hermano decir dejen de estar juzgándolo yo no soy juez o ustedes no son juez es que anda haciendo las cosas mal es que anda en algo anda en pecado oculto anda chateándole ahí a la vieja que no es de él por el teléfono mandándole corazoncitos mandándole me encanta mandándole hermosura es que no anda por eso ellos dicen no me estén juzgando porque saben la picardía en la que anda porque saben en las veredas torcidas que anda porque saben en el pecado en las tinieblas que caminan porque cuando oyen la verdad de la palabra de Dios ellos dicen me están juzgando el único juez es Dios no papito Dios ha dejado predicadores para que prediquen la verdad para que amonesten al pueblo Cristo regresa Cristo viene tu alma se tiene que salvar porque si no tu alma se va a condenar y Dios va a demandar la sangre de tu alma si nosotros no predicamos la verdad entonces en ese aspecto el pastor los pastores tienen sueño porque los pastores lo que quieren bueno me cae buen diezmito me cae no hay problema la novelera es la que da más diezmo entonces no vamos a predicar sobre la novelera bueno dice bueno no hermano mire si usted de Dios va a permanecer en casa el cobarde se va para afuera el que de Dios permanece en casa la Biblia dice bienaventurados los que no hayan tropiezo en mi palabra entonces hermano que tristeza y que lamentable la iglesia que supuestamente entre comillas está esperando a Cristo una iglesia relacionada con el mundo eso da tristeza hoy las iglesias ya no parecen pueblo de Dios ya no parecen reuniones de los santos y lo voy a incomodar porque hay muchos hermanos que dicen mire mire hasta donde hasta donde es la ceguera del hombre el hombre dice se cree en santo santo solo solo mi padre es santo ahí puede ver usted la ceguera que tienen que no leen la Biblia ay no hay ningún santo ahora yo le voy a decir perfecto es una cosa nosotros no somos perfectos pero la Biblia dice que seamos santos si usted si usted como cristiano o como pastor o como quiera llamarse usted dice que no hay que ser santo que el único santo es Dios usted le está quitando a la palabra de Dios y Dios dice en su palabra que él le va a quitar cosas del cielo de la santa ciudad aquel que le quite o le ponga además a la palabra si usted como cristiano pastor o predicador está diciendo que el único santo solo es Dios usted es un mentiroso que le debería de estar predicando porque la Biblia dice ser santo porque yo soy santo cuantos alaban a Dios el problema es que no le gusta vivir una vida recta no le gusta dejar el pecado le gusta hermano vivir en los placeres de esta tierra la Biblia dice en el Salmo 93 verso 5 tus testimonios son muy firmes oh Jehová la santidad conviene a tu casa quien es la casa nosotros y dice la Biblia el apóstol Pedro escrito cuando dice Pedro escrito está es porque allá en Deuteronomio en el Antiguo Testamento Dios le pidió al pueblo que fuera un pueblo santo para él y ahora aquí en la gracia es que eso era en la ley no en la gracia Dios también quiere que su pueblo sea santo y entonces porque cantan la alabanza hermanos porque dice la alabanza rey de los santos ya ha oído usted esa alabanza que dice rey de los santos no dice rey del adultero ni rey de la novelera ni rey del orgulloso ni rey del no rey de los santos y de cuáles santos está hablando de la iglesia y porque dice la Biblia que viene por una iglesia santa lo que le digo mira hasta donde los tiene porque están dormidos pero Dios le dice esta mañana despierten de ese sueño despiértense hermano mientras hay vida y esperanza en vez de estar enojado por la predicación en vez de estar molesto por la palabra debería estar contento y decir todavía Dios me ama todavía Dios tiene misericordia de mí porque me está hablando la verdad porque Dios no quiere que el hombre perezca él quiere que el hombre proceda a un arrepentimiento entonces hermano dice el apóstol la salvación está más cerca de nosotros aunque cuando creímos hace cuantos años usted recibe al Señor no me lo diga solo usted lo sabe pero hay cristianos que ya no no ya me aburrí hermano Dios sabe que yo no puedo estar solo y ahí me ha salido uno de billete y el diablo solo la va a jugar no hermano la verdad es que yo viera yo me estoy desperdiciando y como que se está desperdiciando la verdad que mi esposa no me entiende ni mi esposo tampoco entonces yo me voy a dar una vuelta ya para en busca de amor si el amor aquí está en el Señor pero ni los hermanos no van a dar el amor el amor lo da Cristo porque el amor de Dios no es como el de nosotros los hombres el amor mío el amor suyo tiene límite pero el amor de Dios no tiene límite el amor de Dios es grande el amor de Dios es grande por eso es que viene pronto por amor se dio en la cruz del Calvario por amor viene a levantar a su pueblo el problema es que el creyente es bueno para poner excusas y porque se salió del evangelio y porque anda mire Cristo no la verdad es que hay unas cosas que no me parecieron del hermano la verdad es que hay unas cosas que no me parecieron de la hermana es que no, no el problema es que usted tenía ganas de pecar el problema es que usted ya no estaba esperando a Cristo el problema es que usted ya no estaba enamorada del Señor ni estaba enamorado de Dios porque ese salió del hermano es que viera que ahí en la iglesia solo hipócritas hay en el mundo que hay es que ahí en la iglesia solo hipócritas van entonces si usted no es hipócrita porque no se quedó pues haciéndole frente lo que pasa que ya no estaba esperando a Cristo porque el que está el que está esperando a Cristo va a llorar en la prueba va a llorar el que está esperando a Cristo va a ser tentado lo va a tentar el diablo lo va a provocar para pecar para que él se aparte y su alma se pierda pero el que está esperando a Cristo aunque sea tentado él sabe que Dios dice su palabra que nos ha dado poder poder el poder que nos han dado con ese poder se puede resistir al diablo con el poder que nos han dado se puede resistir la tentación cuántos pueden alabar al Señor por eso nos ha dado poder nos ha dado dominio propio dice la Biblia Cristo regresa Cristo viene despierta nuestra salvación está más cerca que cuando creímos y dice Pablo la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz él dice en su palabra que nosotros debemos de ser luz la Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces hermano y dice también andemos como de día honestamente no en glotonería y borrachera hay hermanos que son bolos todavía son bolos dijo un pastor que que cuando estaba comiéndose unos chicharrones dijo le dieron ganas de echarse una regla imagínese una no es mala una no es ninguna hay hermanos que están en el evangelio y todavía se echan una cervecita es que el doctor hermano me la recetó el doctor me dijo échese una cerveza hermana no la va a poner loca porque usted loca ya es entonces eso no la va a poner loca no en borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias imagínese todos los requisitos que hay en esta palabra y a veces hay hermanos que no se lleva con otro hermano yo cuando veo algo a otro hermano Dios le bendiga pero como hay gente que bien tu fosa no le habla a uno y yo con ganas de matarme yo a veces me pregunto y a veces veo a otro hermano en el mercado en el centro donde yo ando Dios le bendiga y entonces digo y como vamos a hacer en el cielo si yo veo un hermano que anda allá y se guarda para Dios es mi hermano la misma sangre que valgo yo la misma sangre vale él Jesús dijo todo el que hace la voluntad de mi padre que esté en el cielo ese es mi hermano ese es mi hermana Dios le bendiga ni lo voltean a ver aún entonces como vamos a hacer hermano en aquel día si él dice que no estemos llenos ni en borracheras ni en lujuria ni en lascivia ni en contiendas ni envidia hay pastores que están en contiendado con otros pastores ministros de alabanza en contiendado con otros ministros de alabanza evangelista en contiendado con otro evangelista una sola tiradera agarran el púlpito para estarse desahogando agarran el púlpito para estarle tirando una aprovecha para hacerlo pedazo no andando en contienda dice la Biblia Cristo viene pronto hermano en esas redes sociales como se mira tanta tiradera del diablo yo no sé como 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 este tipo de gente va para el cielo y de repente uno se mete al facebook hermano y de repente mira la gran guerra y de repente y esto será que no y hermanos son profetas son bazas y tazas son las que salen ahí en el facebook peleando pastor con pastor peleando ustedes no van para el cielo dejen de estarse engañando dejen de estar dando malos testimonios en las redes sociales las redes sociales si Dios nos las permite a nosotros es para alumbrar si usted va a usar las redes sociales publique un versículo publique una predicación publique algo que edifique pero deje de andar peleando en el facebook porque el inconverso lo está observando el inconverso lo está viendo y Cristo regresa y Cristo viene pronto cuantos alaban al Señor aleluya Cristo regresa pronto mire a mí muchas veces me han escrito para contiendar conmigo yo no le contesto a la gente que Dios no me ha puesto para estar peleando la gente lo va a buscar a usted para contiendar y para pelear claro si usted tiene una palabra de parte de Dios y usted siente darlo y exhortarlo hágalo pero de andar peleando hermano eso eso no lo edifica uno hermano eso no lo edifica si nosotros no somos viejas mercaderas somos hijos del Rey de Rey y Señor de Señores ahí en el mercado se agarran solo porque a la otra le quitó los clientes se agarran a estarse dando duro a estarse tirando peleando pero nosotros somos hijos de Cristo y dice vestidos del Señor Jesucristo y que no proveamos dice Pablo para los deseos de la carne esta carne hermano nos pide de todo esta carne le va a decir a usted fíjate que con la falda que andas te ves pura abuela para la edad que tenés tenés que andar chiquifalda porque vos te estás desperdiciando y hay gente que agarra mentiras de la carne y del diablo es verdad fíjate que vos ya ya demasiado vos ya nada nada querés andar enseñando vos entonces ahí es donde nosotros tenemos la lucha no proveáis para los deseos de la carne al varón le dice la carne no te aburrís andar con camisa ponete un centro un centro de tirantes dos varones ya saben que hay unos centros así de tirantes no te asofocás andar así con el pantalón ponete la calzoneta hombre y de repente el diablo y la carne va que está haciendo bastante calor sí le dice quítate la camisa y ya de repente vemos al hermano sin camisa y de repente llega la hermana a buscarlo qué vergüenza sería eso que usted viniera y encontrar al pastor sin camisa enseñándole su desnudez cuando su desnudez hermanos la biblia dice no se muestre la vergüenza de tu desnudez pero como así está la iglesia proveyendo para los deseos de la carne hermanitas y hermanitos mire hay hermanos varones que se quieren ver como de 15 años bien piqueteros bien maliciosos los viejitos de 40 años hasta ya las canas se las tapa y se avienta un tinte negro viejitas de 40 50 60 años bien piqueteras bien locas ya la falda ya no la quiere andar por la rodilla le sube tres dedos más de la rodilla ya no la quiere andar floja la quiere andar bien pegada para que le tiren piropo para que le enamoren no proveáis para los deseos de la carne Cristo regresa la biblia dice que carne no va a heredar el reino de los cielos sino aquellos que caminan conforme al espíritu santo cuantos alaban al señor no proveáis para los deseos de la carne Cristo regresa Cristo viene pronto cortate el cepillo le dice el hermano no te aburrís andar con ese gran melenero a veces tenés cuidado los hermanos algún día te van a confundir con la ciguanaba mejor que la confundan con la ciguanaba mejor no proveáis para los deseos de la carne usted cree que nosotros los varones no la carne nos dice y vos puro viejito ya estás joven y puro viejito te vestí es que yo tengo que agradar a Dios vos estás bicho para que ande bien a la moda no si la Biblia dice que tengo que vivir antiguamente no a la moda no es que muchos antulones ustedes hermanos ya demasiada y no no proveáis para los deseos de la carne no proveáis para los deseos de la carne hay hermanos varones que se depilan la ceja varones que se cortan la ceja y aquí se hace el delineado se mira pura gata loca pero como la carne así es la carne así es el diablo pero Cristo viene pronto y que Dios me libre a mí primeramente y luego a usted vamos a llegar hermanos hasta aquí con este hermoso mensaje